habéis llegado con tiempo, como sabéis comenzamos hoy las actividades paralelas o las actividades que están vinculadas a la extinción en las que como os hemos dicho queremos hacer una serie de conversaciones con artistas, con galeristas, con coleccionistas, con directores de museos, de instituciones y centros de arte. Esta es la primera, como ayer comentábamos en la rueda de prensa, comienza la distinción el día 20, es el día que estará accesible todo el material en el portal, en Arte Informado, pero no nos queríamos dejar pasar este tiempo previo sin empezar a introducir consideraciones, materiales, análisis de qué supone esta cuestión del arte conceptual, además de la mano de algunos artistas que están presentes en la feria, en el proyecto y quiero darle muchísimas gracias a Fernando Sánchez Castillo que de una manera pues tremendamente amable ha aceptado participar en esta conversación hoy, ha sido uno de esos atracos a mano armada que se hacen a los enemigos, habría que atracar a los enemigos pero al final atracamos siempre a los amigos y en este caso le hemos pedido que fuera él quien estuviera con nosotros para abrir el fuego y para abrir la conversación sobre esta cuestión del coleccionismo, el arte conceptual, los post conceptualismos y la relación que los artistas tienen con estas temáticas. Habíamos anunciado y quiero así decirlo la primera conversación con Santiago Sierra, Santiago nos ha comunicado que se encontraba mal de salud o que no estaba en disposición de poder tener la conversación y hemos tenido que maniobrar para invitar a otro artista a Fernando. No hay mal que por bien no venga porque si es un artista sierra al que admiro mucho, Fernando es otro al que admiro también muchísimo, además me une todavía más amistad con Fernando Sánchez Castillo y pasamos a la presentación. Fernando es un artista español muy relevante de su generación, al que conocí hace muchos años dado que él es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y luego tuvo la osadía que yo creo que fue importante para él, me imagino, de cursar los estudios del máster de Estética y Tecnología de las Artes que se organizaba en el Instituto de Estética y Tecnología de las Artes, que dirigía José Jiménez en el que yo era un joven profesor y subdirector de esa institución, allí nos conocimos en ese contexto, en esa época ya Fernando estaba destacando como uno de los jóvenes más interesantes de su promoción, de su quinta, estaba haciendo ya exposiciones, recuerdo perfectamente muy interesado por Sísifo y por la tarea de Sísifo y haciendo también piezas muy curiosas, por ejemplo piezas mecánicas que echaban fuego y que creaban una situación de peligro y también de complejidad en el espacio galerístico o en el espacio expositivo. Luego va a ir realizando una labor como artista ya independiente cada vez más intensa que le haya llevado a participar en muchísimos proyectos en museos, en galerías, en bienales. Su currículum es muy extenso, conocido por muchos de vosotros que estáis atendiendo ahora en directo aquí en el Zoom de la distinción o los que lo veáis más adelante en el canal de YouTube a través de Arte Informado, pero por destacar algunas cosas, Fernando ha sido representante de España en la Bienal de San Pablo, ha realizado exposiciones en distintos museos, entre otros en el Centro de Arte 2 de Mayo, donde hizo una gran exposición de revisión, podemos llamarla así, de media carrera, de lo que se llama ahora mid-carrer. También estuvo en la exposición The Real Royal Trip, el viaje real que comisarió nada más y nada menos que Harold Scheman en el PS1 de Queens, cuando aquello era el MoMA, en el momento en que estaba haciendo la ampliación del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Tiene proyectos también en espacios públicos, como los que realizó en la DESA de Montenmedio. Ha trabajado también en espacios y en museos en Europa y está colaborando desde hace años, ha colaborado con distintas galerías. Hasta hace un tiempo se trabajó con Juan Ediz Puru y también actualmente está trabajando con Alvarán Urduá y es con él con quien aparece en la feria La Distinción y, por tanto, es uno de los artistas que estará su obra disponible en este proyecto. Me parece interesante contar contigo, Fernando, porque en cierta medida, y vamos a entrar en la conversación, el currículum es más extenso. Me permitirás que no lo desarrolle más, porque si no estaríamos solamente contando todos tus éxitos y todas las exposiciones en las que has participado, que son evidentemente muchas. Pero me parecía interesante contar contigo, sobre todo porque eres un artista que pertenece a ese orden del después del conceptualismo ortodoxo, es decir, que tú te formas en la universidad en los años 80, ahora hablaremos de ello si te parece un poquito, en una universidad en la que el conceptualismo no era la moneda común, sino que más bien era algo bastante ajeno a las enseñanzas de los profesores, aunque algunos pudieran entrar en esas dinámicas. Pero tampoco eres un artista del primer neoconceptual, no perteneces a ese neoconceptual que surge en los 80, sino que te vas relacionando con otras prácticas en las que en tu obra está siempre muy presente la cuestión del arte político y de la reflexión sobre la historia. Por ejemplo, Miguel Ángel Hernández Navarro, en su libro Materializar la Historia, el artista como historiador Benjaminiano te destaca a ti, o a Francesc Torres, entre otros, como artistas que habéis trabajado sobre la historia, sobre la memoria, y sobre la memoria en el sentido material, la memoria materialista, has hecho piezas en torno al Valle de los Caídos, en torno al golpe de Estado de Tejero, en torno a la transición democrática, en torno a Franco y la iconografía franquista, en torno a la propia Universidad Autónoma de Madrid, en la que estudiaste, y a lo que eran allí las cargas policiales, es decir, que tienes otras dinámicas que no son las del conceptual lingüístico, cuando empezábamos la feria que queríamos distinguirnos de ese conceptual más alocosus, por decir algo sencillo, y por eso me parece interesante empezar por ti, o por Sierra, aunque es de una generación un poco más mayor que tú, o menos ese mismo contexto parecido, pero sobre todo señalar cómo sois artistas que tenéis un horizonte de, conocéis de sobra el conceptual histórico, os posicionáis respecto a él, sin ser unos miméticos de ese contexto. Primera pregunta, dando pie a que hagamos algo dinámico, como de media hora, que es lo que hemos pensado de conversación, cuéntanos cómo es tu aproximación al conceptual en aquellos años universitarios, en la Universidad Complutense de Madrid, ¿cuáles fueron tus primeros momentos de acercamiento a lo que era esa dinámica del arte conceptual? Bueno, en aquellos años la Universidad Complutense y cualquier tipo de concepto eran algo antagónico, era una universidad que tenía, eran unos estudios que tenían grado universitario, pero muy poca gente, muy pocos profesores te daban una bibliografía, con lo cual los conceptos se basaban en el amaneramiento de los profesores que tenías, las asignaturas típicamente formales, como pintura, escultura, dibujo del natural, y solamente aquellos que estaban en el departamento de Historia eran los que aportaban, es decir, que nada, ninguna forma está exenta de un contenido histórico, filosófico, lingüístico, es decir, que está articulada en un universo más complejo de lo que puramente se puede decir formalmente de ella. Entonces, en aquellos años, entre el año 88, cuando yo entraba a la facultad, creo que Santiago Sierra salía, pues era prácticamente nula la aproximación conceptual a las enseñanzas artísticas. También veníamos herederos de esos 80 salvajes con la pintura por la pintura, así tipo Miquel Barceló, con una modernización de España que fue a través de la Feria Arco, el éxito económico iba también asociado a una compra de arte contemporáneo sin mucho fundamento, pero ya había sus pequeños indicios de acciones o de artistas que tenían una vocación directamente de transgredir todo ese sistema y todo ese orden. Yo creo que en ese ámbito es donde a mí me gustaba inscribirme. Yo empecé pintando, trabajando con Schnabel y con Albert Turen. Entonces, eran pintores puramente formales, que no tenían todavía otra preocupación más allá de la puramente del éxtasis formal de sus trabajos. ¿Cuándo te encuentras, digamos, tu primer encuentro con el contexto artístico, digamos, de los conceptuales estos históricos? Es decir, ¿cuándo comienzas tú a analizar o a pensar o a dialogar con esos conceptuales, ya sea del orden anglosajón o también del orden español? Es decir, ¿cuáles son esos primeros artistas conceptuales con los que tú empiezas a contemplarlos, a analizarlos, incluso a acercarte o discrepar de ellos? Hay un libro que es fundamental. Tenemos que tener en cuenta que en aquella época no había internet ni había la posibilidad de viajar para un joven estudiante como yo, con pocos recursos. No había la posibilidad de viajar y lo que llegaba a España era el Artforum, que luego descubrí que es una revista publicitaria de la costa oeste de Estados Unidos, fundamentalmente, y de cuatro galerías más. Había un libro que es fundamental y que todavía creo que es fundamental, que es el de Marchand Fitt, del objeto del arte de concepto. Y ese libro realmente fue algo que fue fundamental en mi aproximación a lo que es el arte como elemento vertebrador de una sociedad y de un pensamiento. Es algo que no sé, no sé si he tenido la oportunidad de decirle a Simón, lo importante que fue para cierto tipo de artistas, ese libro que explicaba claramente y complejamente lo que había sucedido en los años anteriores. Ese para mí es un momento revelador. Otro momento revelador es realmente cuando estamos en el Máster de Estética, que es un momento en el que se juntaba a estudiantes o asistentes de muy diverso tipo. Había economistas, historiadores, coreógrafos, médicos, fisioterapeutas, artistas, futuros artistas. Es decir, una sociedad compleja, interesada en muchos campos de la sociedad y que estábamos recibiendo de primera mano, porque cada semana, sabes que tú organizabais ahí contactos reales con la gente. Hoy día tenemos poco contacto, ni siquiera entre artistas, nos vertebramos muy mal y en estas épocas de pandemia mucho menos. Pues teníamos contacto directo con los generadores del pensamiento y de la actualidad filosófica y literaria. Y eso fue fundamental en mi sentido de creación artística. El hecho de, por ejemplo, estar en la, aunque no dábamos clases en la Universidad Autónoma y hablar con vosotros sobre cuál era el origen de la universidad. Es decir, cómo, no es que nos interesábamos por la historia, es que la historia se había interesado tanto o el poder se había interesado tanto en los españoles, en los ciudadanos, ¿no? Como una universidad que se suponía que era un centro de pensamiento, en realidad era un centro de control y de situación, de controlar a estudiantes de una generación de los años 60-70 de una manera mucho más sofisticada y coercitiva que lo que se hizo en la guerra civil, ¿no? De fusilar, exiliar y reprimir, ¿no? Entonces, en esos momentos, yo creo que es cuando estamos hablando justamente de los años 95, 96, 97, es cuando también existe una gran cantidad de, digamoslo así, conceptualistas formales, ¿no? Conceptualistas de libro, ¿no? Una academia del conceptual, ¿no? Que yo entiendo que son muy interesantes formalmente y muy radicales filosóficamente, pero que no se imbrican con las situaciones sociales e históricas que estamos viviendo. Entonces, ahí es donde yo creo que tú organizas exposiciones como lo que se organizó en Lérida, en Lleida, en Girona, perdona, en la Fundación Spice, en la que realmente los artistas que estábamos allí estábamos preocupados por esas estrategias conceptuales, pervertir el conceptualismo, por así decirlo, y crear una serie de herramientas que sirvieran un poco para el diálogo social, es decir, porque somos parte de la sociedad y a lo mejor hablamos solos, pero hay una necesidad de generar preguntas más que de dar respuestas, ¿no? Y yo creo que ahí, en ese momento, es una generación muy interesante y que, bueno, como en todo, hay pocos artistas que han sobrevivido, algunos muy exitosamente, como Santiago Sierra, y otros que nos mantenemos así, con carreras un poco ocultas o voluntariamente ocultadas para poder seguir trabajando, ¿no? Para poder seguir dando respuesta o seguir formulándonos preguntas en esta sociedad tan transversalmente atravesada por tanta estructura curiosa de pensamiento y de obra y de omisión. Es muy interesante lo que señalas, ¿verdad, Fernando? De, por ejemplo, esos puntos de inflexión que yo creo que, bueno, tú lo señalas y yo creo que es así, que suponen la pieza arquitectura para el caballo. Los que no conozcáis la obra de Fernando, os animo a que bucéis un poquito. Es fácil encontrar todo ese material en la red. Es una obra que hace Fernando sobre la universidad autónoma. La ha descrito tanto alegóricamente o líticamente de cómo la universidad autónoma se construye pensando ya en que sea cerrada militarmente y controlada policialmente. Y es una mezcla de lo que llamaríamos un dispositivo casi fucoltiano, ¿no? De vigilar y castigar, pero asociado también al control del conocimiento, a una biopolítica arquitectónica, ¿no? Y ahí haces una obra justamente cuando era decano de la Facultad de Filosofía y Letras Ángel Gabilondo, que luego fue rector y luego ministro de Educación. Y es allí cuando haces esa pieza arquitectura para el caballo, de la que surgen luego líneas de trabajo que van a continuar, que van a seguir por ahí. Lo que yo creo que es cuando empieza tu obra a cobrar ese rasgo ya más personal, ese momento en el que el artista empieza a producir una obra de carácter más personal frente a lo que es el trabajo más adolescente, formativo. En tu obra, entrando en ella, me gustaría también antes de empezar a analizarla, que señalaras en esto que decías que había efectivamente un intento de no ser un mañerista del conceptual académico, o un seguidor solamente del conceptual de libro, o de un conceptual demasiado tautológico, ¿no? Que ya lo criticaba Simon Marchant-Fitt en su libro de los años 70, concretamente el 74, y cuando él defiende allí un conceptual que llama invertido, o político, ¿no? Que ya defiende en aquella época un conceptual político, pues evidentemente 20 años después, dos décadas después, estáis vosotros, estás tú y otros, o el propio Sierra, tratando de pervertir el conceptual y pervertir el minimalismo, ¿no? Hay una exposición de Mosquera, al final del siglo XX, que se llama Lo que ves, no es lo que ves, pervertiendo el minimalismo. Queremos mostrar que dentro del minimalismo, dentro del conceptual, había una especie de forclusión o de oclusión o de camuflaje de las preocupaciones políticas, y que sería necesario volver a meter dinámicas sociales dentro de la hiperformalización, de la geometría minimalista, de la lingüisticidad conceptual. Me gustaría tan solo ahora que nos dijeras, aunque fuera de pasada, de esos otros artistas conceptuales, que no eran tan, digamos, académicos o hegemónicos de las generaciones precedentes, si has tenido, entiendo, una relación con Antonia Bat, con el que has tenido una relación de amistad, y también hasta entiendo que en cierta medida alguna relación con Frances Torres, ¿no? Con lo que es el mundo de Frances. Dinos, así, cuáles son algunos artistas de esas generaciones previas a las tuyas, de ese orden conceptual que te han parecido y que te sigan pareciendo relevantes o que tú mencionarías como gente de la que se puede beber todavía o aprender o incluso discrepar, pero interesantes. Sí, Nacho Criado, sobre todo, Isidoro Valcarcel, fundamental, aunque la cantidad de matices que aporta Isidoro a la actividad artística es inabarcable, ¿no? De ahí hemos vivido muchísimos artistas y ha marcado tendencias, caminos que, bueno, que están todavía incluso por explorar, ¿no? Y Carlos Pazos, también es un artista desde el pop y desde lo kitsch, tremendamente procaz y valiente y atrevido. Y, bueno, pues yo creo que con esto son los que me quedo. Sobre todo Antonia Bat, que en un principio había una diferencia muy grande y ahora, pues ya nos vamos acercando cada vez más y nos va igualando, ¿verdad? Y verdaderamente es un artista que yo he seguido muy de cerca su manera de pensar y que ha sido precursor en muchas cosas que, bueno, porque se ha dedicado al arte. Si se hubiera dedicado a la industria, habría sido casi inventor de sistemas como Facebook o con sus trabajos para Internet, ¿no? Y luego una serie de artistas también muy preocupados por las cuestiones de género de mi generación, a los que yo los considero como maestros o maestras como Ana y Elena o como la misma Cristina Lucas, que, bueno, me parece que es una obra tan diversa y tan grande que no deja de sorprender día a día. Y, bueno, Carlos Congost, por ejemplo, también creo que es un artista muy valiente y radical que, aunque han sido contemporáneos, creo que han sido maestros y compañeros en este mundo de la construcción de sentido o sin sentido. Precisamente, Ana, o sea, Cabello Carceller también están, son sin duda referentes, como has dicho, y Cristina y Carles. Bueno, por cierto, también Cabello Carceller, que fueron alumnas hasta del Distrito de Estética, ¿no? Que nos sentimos así siempre muy honrados de haberos tenido en aquellas épocas con nosotros, ¿no? Yendo ahora a tu trabajo, y ya no tanto esta cuestión de las referencias, las influencias y la relación con otros, tú empiezas desde muy pronto a establecer un trabajo que atiende a la historia y a la historia de España y al franquismo y a eso que luego va a empezar a, bueno, incluso antes del debate sobre la memoria histórica, ¿no? Porque cuando tú haces la intervención con la roca esta en el Valle de los Caídos, todavía esa cuestión de la memoria histórica no estaba ese término, ese debate sobre la mesa, ¿no? ¿Qué ha supuesto para ti todo ese trabajo en el que sigues, ¿no? Sobre el papel de la iconografía franquista y de la, digamos casi en el sentido de Paul de Mann, blindness and insight, la ceguera, la perspicacia en torno a lo franquista, como un trabajo que supongo que te ha reportado a veces conflicto, indudable, polémica, que también a veces ha podido llevar a que sea entendido desde algunos contextos, internaciones como algo demasiado local, ¿no? Como algo que podrían decir, eso se entiende solo en el contexto de un debate español. Es decir, ¿cómo has llevado y cómo afrontaste esa idea de hacer un trabajo de arte crítico, de arte político, de arte de la memoria, de arte de la historia, centrándote en una cuestión que a veces supongo que produce cansancio, ¿no? Porque cada vez que uno dice, vamos a decir algo sobre franquismos, como que tendrán ganas de decir, uff, vaya papelón, ¿no? Es decir, ¿cómo fue esa decisión tuya de afrontar esas temáticas? Bueno, primero voy a responderte o voy a comentar un poco la cuestión de lo local. Sí, siempre creemos que la historia de los últimos años de España ha sido, al ser una península, como algo local, aislado. España es diferente o, yo diría, más allá, ¿no? España es indiferente a lo que sucede en el contexto europeo. Pero, claro, en países como, por ejemplo, Alemania, en las que sus referentes, sus paralelos están, pues también sin tocar, ¿no? Muchos de sus artistas, a pesar de que han hecho un gran ejercicio psicoanalítico y analítico de lo que sucedió, todavía muchos referentes o mucho de la iconografía está que no se puede tocar, incluso por ley, ¿no? Es decir, sería muy implanteable el hacer ni siquiera de una manera utópica un trabajo como el de Juan Pérez, por ejemplo, del centro cultural Joseph Goebbels, ¿no? Es una fantástica obra de Juan. Entonces, en España, el trabajo que he estado desarrollando aquí, que ha sido un trabajo muchas veces que se me ha llamado para hacerlo, o que sea, como por ejemplo, el memorial último para las víctimas de la posguerra en Madrid, ¿no? Los asesinados desde el año 39 al 44, digamos que funciona como un paralelo en el contexto alemán, o austriaco, o holandés, o norteamericano, como un paralelo del que ellos no han hablado, ¿no? O como un símil de su situación. Entonces, en ese sentido, aunque aquí queramos no creer que lo que ha sucedido aquí, las estructuras que se han desarrollado aquí no son interesantes, extrapolables en otro lado, si el contexto de lo que es el arte contemporáneo, que es un lenguaje para todos, permite que eso, lejos de ser una actividad documental o propagandística o política, con una cierta influencia política, sirva para entrar en lo que es el contexto más general de un lenguaje artístico comprendido por una comunidad, ¿no? Y hablando de un poco de, bueno, de por qué, yo te diría que es un poco el concepto Duchampiano por excelencia de transgeneración, ¿no? Es decir, el arte contemporáneo es algo que habla desde las generaciones del pasado a las generaciones del futuro. Ese juego del lenguaje y ese juego de, quizá, hacer lo que la generación anterior no pudo hacer, poder, si tienes el poder de transformar esa historia del pasado a través de ese... Quizá, bueno, al verte a ti y saber de los términos de los que estamos hablando, ese ángel de la historia que atraviesa, pues, la obra de arte, ¿no? Y la historia, hacer lo que las generaciones anteriores no han podido hacer. Vivimos en una sociedad que estamos pagando las consecuencias de años de exilio y crímenes contra los intelectuales de los años 30 y 40. Y eso, en la vertebración de nuestra sociedad, y uno cuando ve, por ejemplo, cómo se comporta la génesis de una exposición en Alemania o en Holanda o en Inglaterra, ve que hay esa falta de estructura o de consenso o de articulación intelectual que, bueno, que está hecha porque hay una ausencia de pensamiento y de estructura o de, digamos así, de dinámica social, ¿no? Que desde hace muchos años nos falta. Y que cada día es más difícil de reconstruir, ¿no? Y los centros de pensamiento se convierten más en negocios, en lugares en los que la gente que estudia puede expresarse, se puede conseguir unas metas en vez de, pues, investigar y conseguir cada vez más profundidad de pensamiento y de enfrentarse a un abismo, ¿no? A lo que no conoce, ¿no? La enseñanza, tú lo sabes bien, sobre todo la enseñanza desde que se hace privada, ¿no? O desde que se mercantiliza de esta manera, estamos abocados a un utilitarismo narcisista y, bueno, que creo que no sé cómo será en la enseñanza de las bellas artes, pero no le auguro nada bueno. Sí, es sin duda esa universidad neoliberalizada o neoliberal en la que se ha burocratizado todo a unos niveles salvajes, ¿no? En el sentido que hoy en día yo creo que el objetivo principal de los sistemas académicos de la enseñanza superior, ¿no? De la enseñanza universitaria, es tratar de tenerte atareado con la burocracia para no dedicarte a aquello que te deberías dedicar, que es a pensar y a investigar, de forma tal que estamos... Yo creo que muchas veces es que la mayor parte de la gente no se imagina la cantidad de papeleo que tenemos que hacer. Lo tiene que hacer todo el mundo. Lo tienen que hacer hoy los artistas, lo tienen que hacer hoy los gestores, lo tienen que hacer los galeristas. Pero yo creo que estamos en lo que es esa burocracia, ese imperio de las normas. Acaba de fallecer hace, en plena pandemia, David Graeber, el antropólogo anarquista, maravilloso, intelectual, que escribió el libro sobre Somos el 99%, que fue parte del movimiento Ocupar Wall Street, que acabamos de saber ahora, lo ha revelado Amador Fernández Abater, que los que lo montaron fueron madrileños, que fueron gente del 15M que fue al Zucoti Park y que fueron los que crearon las primeras consignas y las primeras máximas. Y el bueno de Graeber tiene un libro sobre la burocracia que dice que Kafka se quedó corto, que las descripciones de la burocracia de Kafka son cortitas comparadas con la que tenemos hoy liada. Yo creo que hoy en día es fundamental, como tú dices, rematerializar el trabajo académico, rematerializar la historia, repolitizar el conocimiento, no como una politización partidaria o de panfleto y de pancartas, sino como una dimensión, bueno, del ocuparse de la red pública, de la cosa pública y como algo que tratara del pensamiento crítico y no de la burocracia, de la NECA, de las acreditaciones, de las habilitaciones, de ese currículum infecto que no sirve finalmente para nada. Has hecho una de pasada, una sugerencia claramente benjaminiana, cuando hablas del ángelus nobus, del ángel de la historia, Benjamin en ese mismo texto, las tesis de filosofía de la historia, dice que en el instante del peligro la tarea del historiador es arrojar una imagen dialéctica. Evidentemente también para el artista en el instante del peligro lo fundamental es arrojar una imagen dialéctica. Cuando hiciste tú tu exposición excelente en el Centro de Arte 2 de mayo, introducías obras anteriores, como es lógico, y también algunos proyectos en los que estabas trabajando en ese momento y era muy curioso porque estabas justamente haciendo la pieza del Congreso de los Diputados referida al golpe de Estado del 23F, el famoso tejerazo, con todo el tema de las balas y la memoria que quedaba, esa memoria de las huellas. Cuéntanos un poco en qué proyectos estás, qué huellas, o qué huellas y qué historias son las que ahora Fernando Sánchez Castillo trae en su cabeza. Haznos como una especie de spoiler de por dónde está girando ahora tu dar vueltas a la historia o cuáles son esas huellas de las que estás tirando porque conocemos todo lo que has hecho sobre Franco, el Guernica, la vitrina del Guernica, Mr. Tank y la plaza de Tiananmen, toda esa cantidad de cuestiones que tienen que ver con una estética de la resistencia o con una cuestión de qué es lo que resiste, qué es lo que queda en la historia, cuáles son las huellas olvidadas. ¿En qué estás ahora embarcado en este momento y qué es lo que te está rondando? ¿En qué proyectos estás ahora entrando a trabajar? Me alegra mucho que me hagas esta pregunta. Bueno, la verdad que has nombrado un trabajo que a mí me... es muy significativo en mi manera de actuar que es un poco el bajar, por así decirlo, el trabajar sobre los ruidos secretos de las piezas o cómo la actividad artística puede ser generadora de nuevos debates y descubridora de nuevas opiniones. Por ejemplo, mira, me rodeaba ahora mismo cuando me habéis así atracado para esta charla de mis juguetes. Son pequeñas piezas como por ejemplo esta que hicimos para el Iván de Valencia miliciano de Robert Capa pero hecho en México y por miles, muy barato. Bueno, es un objeto que se cambiaba. Trajimos 4.500 a Valencia y se cambiaba por historias familiares, privadas, pensamientos sobre la guerra civil. Podías llevarte uno pero a cambio tenías que hacer este ejercicio de comunión de aportar algo. Es decir, que la recepción del hecho artístico implicaba también una respuesta o una comunión o el dejar algo. Es decir, una pieza que luego llega a los hogares de las familias y tiene ya una historia per se genera una serie de conversaciones pero deja también en la sala todas esas pequeñas historias de la guerra civil que no están escritas por los grandes historiadores. desde que para la abuela de uno el burro era tan importante como sus hijos porque servía para cargar el agua y sin agua no se podía salir en el refugio a cómo los terrores de aquella época todavía siguen atormentando a muchos ancianos y cómo todavía los niños que sufrieron bombardeos a sus 80 y pico 90 años todavía tienen ese temor de lo que sucedió en aquella época y eso es algo que se va a perder en unos años. Esas historias íntimas desaparecen y desaparecerán con el paso lógico de la muerte de esta generación y bueno nos quedan pues los pequeños las pequeñas intrahistorias de esta historia común que como tú bien dices está siendo articulada pues tendenciosamente por todos entonces en eso es lo que estoy ahora estoy investigando y desde aquí hago un llamamiento quizá a que me ayudéis a que me a que me contéis historias sobre por ejemplo los orígenes de la estatua de la libertad ese icono bueno fundamental para el mundo tan usado y tan vilipendiado sobre Bartoldi que en teoría y su y su socio Lavuley que eran abolicionistas de la esclavitud en aquella época y como una estatua que en principio parece que es para conmemorar la independencia de Estados Unidos quizá tuviera sus orígenes en en la en conmemorar la por fin en la libertad de los esclavos negros del sur en esa guerra de liberación entonces pues estamos de la misma manera buscando esas historias a través del intercambio de pequeños juguetes de pequeños objetos en los que bueno pues se ofrecen libremente a cambio de esas historias sobre como los iconos y como el arte público en general tiende a ser usado y tiende a ser transgredido y tiende a ser manipulado por unos y por otros y como al final las cosas en el espacio público tienen unas lecturas que quizás no son las originarias y que quizás deberían ser revisadas y en eso estamos en creación de juguetes en esta época de pandemia y de crisis me he reconvertido casi en creador de juguetes que suscitan diálogos como decía Schiller el juego es lo más serio del hombre y al final el juego puede ser el camino hacia la emancipación hay algo que es cada vez más bueno lo ha sido desde el principio más curioso interesante de todas estas formas de comunicación como puede ser y es que nos comunicamos y entonces entramos en la casa de la gente entonces yo estoy viendo aquí en la teselación superior pues a Juan Manuel a Gustavo a Amparo a los que tienen a Eduardo a los que tienen conectado bueno Eduardo tiene una foto y no está a los que tienen conectado su cámara veía por ejemplo a Natalia que tiene la primaria de Botticelli y estaba yo entretenidísimo viendo la primaria de Botticelli que tiene ya Natalia Alonso por detrás suyo y veía que tú tienes detrás tuyo una escultura que veo que está ahí como como un pedestal como colocada sosteniendo un pedestal y parece alguien detenido o que le van a cachear la impresión porque las dos la que has mostrado ahora del miliciano de Cerro Murciano el miliciano de capa que por cierto como sabemos no fallece allí sino que es un poco un fake histórico que hay todo ese debate incluso de si es una foto suya o de Greta Taro etcétera yo tengo esas imágenes la del miliciano del Iván que yo la intercambié y la de Mr. Tank el de Tiananmen las tengo en frente mío en mi despacho en Madrid ahora estoy en Santañí por tanto si no las había cogido como tú para mostrar también que yo tengo los dos juguetitos de estos de los muchos que has hecho me gustaría esa pieza tal vez para hacer la última cuestión la pieza que vemos tuya que asoma por ahí detrás debajo de la lámpara que ahí hay como el personaje que le estamos viendo de espaldas ah con los pantalones bajados este ya sé cuál es no lo he visto entero cuéntanos esta pieza esta pieza que vemos que también al lado parece ahí el tipo el borbón el borbón sí sí cuéntanos exactamente qué es eso bueno esta pieza es efectivamente una persona con los pantalones bajados en paños menores con las manos en la pared en actitud de ser arrestado y es una pieza pues que se corresponde con con una pequeña investigación que hice en México habla de México en los años 68 hablamos siempre del 68 como un hecho europeo el 68 el mayo francés los disturbios aquí la época de la transición pero en México quizá este periodo es mucho más radical y bueno tiene este componente de sospecha frente al estado de una manera rotunda y evidente y es bueno unos hechos que sucedieron en la plaza de Tlatelolco en el año 68 en la que bueno en plenos inicios de las olimpiadas pues unos estudiantes pues pensaban que quizá no era lo mejor el celebrar las olimpiadas en el que en el México de de aquella época con tanta represión y con tanta carencia de de libertades y derechos bueno se creó un cuerpo paralelo un cuerpo secreto del estado para para simular un un plot una una conspiración y un cuerpo del ejército disparó sobre la policía y el ejército que custodiaba la manifestación generándose una masacre que trajo como consecuencia más de 300 muertos y 3000 arrestados la policía los los militares que están en aquel momento no tenían previsto detener a tanta gente y bueno la manera de de arrestarlos fue bajarles los pantalones para que no pudieran correr para humillar su sentido de la de la dignidad y bueno dejarlos en paños menores también para que los identificaran si salían corriendo bueno es un una cuestión sobre la que muchísimos artistas han reflexionado de una manera muy interesante muy radical pero todavía falta la imagen de 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 aquel de aquel momento preciso y bueno pues esta esta figura del del pequeño David sometido ahí a al estado omnipotente me parecía una imagen que faltaba en la la iconografía del 68 no solamente mexicana sino el 68 como lo conocemos hoy día ese intento utópico de de control de la sociedad civil frente frente a un poder estatal omnímodo entonces esa es la pequeña historia de de la de la escultura también tiene su réplica en pequeñito en en juguete y también pues hicimos los aproximadamente 25.000 30.000 desaparecidos por cuestiones políticas que han desaparecido en México bueno desde los 43 de Ayotzinapa hasta bueno a multitud de gente en los años 70 80 los que siempre se les hace ver como desaparecidos del narco y de la violencia estructural pero muchas veces están orquestadas por un estado que no quiere perder una serie de privilegios y de estructuras y son temas que quizá pues son complicados para para muchos mexicanos de poder hablar o de poder referirse a ellos y yo como como esa esa imagen de esa figura del extranjero pues quizá pude entrar en todos esos temas de una manera mucho más efectiva ¿no? Última pregunta Fernando y agradeciéndote mucho la atención que has tenido de atendernos en este primer zoom de la distinción previo al de ayer de la presentación cuéntanos qué es lo que básicamente podremos encontrar en el stand virtual de Alvarán Burroá qué son las piezas que podemos ver tuyas una mínima descripción de qué es lo que estará allí dispendiendo pues la verdad que la cuestión de las ferias siempre es algo de lo que es un absoluto ignorante ¿no? no sé cómo cómo funciona o cuáles son los impulsos las energías que hacen que una pieza funcione o sea interesante en una feria ¿no? ya sea a nivel del coleccionista o a nivel de la prensa o de los espectadores que también es algo constitutivo de las ferias contemporáneas ¿no? pero básicamente lo que vais a encontrar son trabajos muy importantes yo creo para para mi trayectoria ¿no? como quizá este propio estudiante esta misma figura que vive conmigo que está en mi casa y que y que bueno pues que es una de las piezas así por decirlo más queridas ¿no? es como un pequeño niño que tengo por aquí presente todo el tiempo ¿no? algo que requiere que requiere cuidados o vídeos como por ejemplo el de la transformación del azor que es uno de mis trabajos fundamentales ¿no? como un objeto histórico se formaliza totalmente lo compro lo arranco de ese paisaje que decía Francisco Umbral que no habría democracia en España hasta que la silueta del azor no desapareciera del paisaje español pues está ese vídeo en el que se ve como un objeto histórico muy significativo en el que se ha se ha hablado incluso de la de la sucesión ¿no? de Franco hacia la monarquía en ese barco como ese barco es convertido en un objeto formal absolutamente en cubos y como esos cubos se componen de una manera pues absolutamente ya dentro de un lenguaje de lo que es el arte y la formalidad de una manera muy abstracta entonces entre esos dos polos lo más carnal como es un pequeño niño hasta hasta esos cubos casi bueno totalmente prismáticos y desapasionados realizados por una máquina de un elemento histórico muy importante pues baraja la selección de piezas que he hecho junto con con Eva y Cristian en la Galería querido pues después de 48 minutos y sobre todo agradeciéndote muchísimo porque habías tú como digo estas conversaciones y además nos has atendido con tanta amabilidad como te llamábamos hoy mismo ¿no? para que diéramos la conversación también creo que la medida en que nos conocemos hace tanto tiempo que conversáramos era en el fondo hablar entre dos personas que tenemos pues ya muchas cosas en común no hay muchos años de compartir y por último cuando tú digamos ahora estás dentro de este paraguas general que tiene la feria de conceptualismos a la vista cuando Fernando Sánchez Castillo le dice bueno Fernando Sánchez Castillo y los conceptualismos te sientes cómodo incómodo o o te pasa la pelota por encima de la cabeza es decir el que en algún momento se te diga pues artista vinculado a los conceptualismos es algo que te chirría o que dices sí pues conceptualista o vinculado al conceptualismo en cierto sentido o en alguna manera o de ninguna manera yo creo que es muy difícil escapar de de cualquier del conceptualismo en general es decir la cuestión más desapasionada y abstracta es sinécto que de algo que es mucho más más complejo y más conceptualmente más difícil de desentrañar yo creo que que las las estrategias con las que nos aproximamos a la actividad artística contemporánea muchos artistas por supuesto responden a conceptos que están ahora prestados o usados o vertebrando nuevas maneras de entender el mundo desde la desde la ecología a la economía a bueno a la política o la propaganda entonces creo que conceptualismo es un término tan amplio que absolutamente cabe todo desde una acuarela realizada por por alguien que no tenga ningún ningún tipo de trauma ni histórico ni personal ni ningún ni haya leído nunca un libro es algo conceptualmente analizable a bueno a la obra de arte más 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 imbricada en el discurso filosófico más más radical o contemporáneo que hay muchos querido oye pues mil gracias yo esta ocasión me tuve que conectar como digo desde Mallorca porque estaba aquí jurados ahora en tu conversación hemos ido también recordando esas exposiciones que tú hiciste en el Instituto Valenciano de Arte Moderno en el IBAM en el MUSAC que la exposición de la ZORE estaba en el en el MUSAC también aquí en Palma de Mallorca hiciste exposición en el Casal Solleric es decir que has tenido exposiciones en muchísimos lugares seguro que algunos de los que estés asistiendo ahora en directo a este Zoom y los que los vayan a escuchar más adelante en YouTube han podido ver obras de Fernando las vais a poder encontrar también en la distinción Fernando es uno de los artistas que está representado por una galería el objetivo de Francisco de Blas el director de la feria y el mío como curador de la misma es ir ofreciendo algunas conversaciones con artistas empezamos con Fernando tenemos ya cerrada y va a estar sí o sí Concha Jerez Maldonado y va a estar también Fernando Sinaga y haremos también con otros artistas nuestro objetivo es mostrar algunos de los artistas que estáis implicados en la feria y a galeristas y a vuestros galeristas también darle la palabra para que expliquen cuál es su proyecto y la relación con vosotros y cómo entienden estas dinámicas lamentablemente no estamos cerca porque me encantaría darte un abrazo con la amistad y el cariño que nos une y yo creo que los que estamos pues aunque que te llegue de lejos nuestro aplauso nuestro agradecimiento nuestra gratitud por haber estado con nosotros esta tarde yo tengo ahora que echar camino hacia el aeropuerto y regresar al Madrid de Miss Amoril y por tanto a todos los que habéis estado escuchando pues un saludo gracias por atender a esta primera conversación de la distinción en la que únicamente queremos hacer una pequeña aproximación a veces de pedagogías y de aclararse yo creo que para los artistas también que contéis cuáles son vuestras preocupaciones vuestras conceptualizaciones vuestro discurso que lo tenéis y además es muy importante dar espacio para que se escuche hablábamos del Instituto de Estética y tal vez una de las virtudes que tenía era dar espacio para que pudieran hablar lo mismo Javier Utray que Juan Hidalgo que Valcarcer Medina que Jorges Barber que Máximo Cachari que Eugenio Trías que José María Valverde o que Jacques Derrida o Susan Sontag es decir que el objetivo era escuchar a teóricos artistas músicos coreógrafos y en general gente entregada al pensamiento a la crítica y a la tarea cultural sin privilegiar un discurso sobre otro sino que tuviera esa dinámica evidentemente antes de cerrar y es algo evidente si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta o una intervención de cierre pues lo agradeceremos y por supuesto tenemos esos últimos minutos por si alguien quiere como quiera que sea decir alguna cosa a Fernando salvo insultar al moderador todo está o al presentador todo está bienvenido es decir que siempre se puede decir cualquier cosa dado que cuando uno está en Mallorca no puede ser insultado Fernando una cosa solo Fernando Sánchez un millón de gracias por haber estado aquí con nosotros en un día que yo sé lo complejo que ha sido con todo él trabajando en la fundición preparando tu propuesta para la Bienal de Ámsterdam y nada decirte que efectivamente el estudiante de Tlatelolco está en la galería de obra de la feria de la selección que se puede ver y que se puede comprar con el tío Fernando un abrazo enorme y mucha suerte con todo Fernando gracias un placer estar con vosotros y bueno es la única manera de vernos ahora mismo sin máscara ¿no? esto es así esto es así estoy siempre muy reacio a estos métodos de encontrarse y dialogar ¿no? porque también estoy en contra de la pornografía del contarlo todo que todo el mundo lo sepa todo y que nos vea todo el mundo ¿no? yo creo que es mejor en hablar con las personas de uno a uno en vez de crear así grandes expectativas ¿no? pero son los tiempos que nos tocan que la única manera de verse y de comunicarse quizás sea completamente sea a través de estos medios digitales evidentemente la feria de la distinción trata en medio del COVID y de la situación que tenemos de ofrecer un espacio este que es ahora el online el streaming el digital nada sustituye a la presencia ni a la presencia real de las obras de arte y tenemos dos opciones que es vernos por Zoom o hacer TikTok por tanto para gente que haga tratar de TikTok uno de los challenges de TikTok y allí en TikTok no hay COVID por lo tanto uno bailar y por tanto después de 56 minutos pues cerramos de verdad mil gracias Fernando por habernos atendido y ser tan genioso con estar con nosotros ahora gracias a todos los que habéis estado nos estamos viendo la semana próxima si os apetece donde estaremos con una veterana y referente premio Velázquez como es Concha que tiene además ahora su exposición el Reina Sofía y por tanto nos pasaremos de la generación tuya a una generación previa a esa generación de los 60-70 pero sobre todo yo creo que lo importante es cómo dialogan artistas de distintos planteamientos porque eso es lo que la feria esta de la distinción quiere dar que es aclarar cosas trataros como tú ya has dicho Fernando de uno en uno porque yo creo que es muy importante también dar espacio a poder hablar a poder hablar uno contestar otro es decir hoy en día no estar en la lógica del alarido o del rebuzno es ya un avance manifiesto por tanto besos disfrutad de lo que queda de la tarde y yo salgo corriendo para el aeropuerto que si no me quedo aquí a vivir ¿vale? Ok Chao Gracias a todos Que tengáis buen día Chao Chao Adiós Adiós